Hola que tal amigos de Foca Deportivo, les soy Michael Ramirez, bueno hoy juegue la Seleccion Estados Unidos contra la Seleccion de Colombia a las 6 de la tarde hora de Edmonton Caldera en el Commonwealth Stadium donde la Seleccion de Estados Unidos va a tener la mayoría del espaldo y de su publico aqui en el estadio, estamos a 3 horas antes de que comience el encuentro y hay mucho aficionado americano aqui en el estadio en Edmonton, menos tanto hay muy pocos aficionados de la Seleccion Cafeteria aqui en Edmonton. Bueno Estados Unidos tiene todo para avanzar a la siguiente ronda, la Seleccion Colombiana no va a contar con su portero titular, pero Estados Unidos la buena noticia es que Alex Mark esta al 100% para jugar todo el partido del dia de hoy y todo indica que jugaran en la taga con Andy Wamba. La Seleccion Colombiana en Rueda de Prensa dijeron ayer que es otro partido hace 4 años enfrentado y cae un 3-0 en Alemania pero todos los partidos son diferentes y todos los jugadores que estan jugando fuera de Colombia estan marcando diferencia y tienen todo para ganarle hoy a Estados Unidos y dar otra sorpresa como paso ayer cuando Brasil cayo contra Australia en la sede de Mokton. Vamos a ver si Colombia hace lasaña pero Estados Unidos tiene todo para ganar hoy y enfrentar a la Seleccion de China el proximo dia viernes en la sede de Ottawa.